Esta es la entrada de una corriente de agua hacia el río. Esta es una compuerta metálica. Se encuentra aquí justo antes de la descarga de este cuerpo de agua. Se trata de una estructura de concreto la cual está protegida con esta compuerta metálica. De manera que el agua que viene posiblemente del sistema de drenaje pluvial puede ser retenida o contenida con esta compuerta metálica. Aquí tenemos otra vista de esta compuerta metálica utilizada para regular el agua de algún sistema pluvial, aguas arriba. Tenemos acá a unos aproximadamente 20 metros de distancia otra compuerta. De hecho aquí en el drenaje adyacente pues este es más bien una estructura para llevar el agua hacia alguna zona, tierra adentro. Esto pues es controlado con aquella compuerta que se ve a lo lejos. Te parecen estos sistemas de drenaje pluvial y sus estructuras de regulación de agua. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!